Madres y padres de familia, estudiantes y comunidad estudiantil en general, participemos del paro virtual de 48 horas del Magisterio por la defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. El siguiente es el cronograma de actividades para este paro de 48 horas. Miércoles 12 de agosto, 7.30 AM, Facebook Live de FECODE, 2 PM, Facebook Live de la ADE para hablar de la coyuntura política. Jueves 13 de agosto, habrán asambleas virtuales por colegios durante todo el día. También debemos estar pendientes de la negociación del pliego con Secretaría de Educación a las 4 de la tarde. Vamos todas y todos al gran paro este 12 y 13 de agosto. Convoca a la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación.